Iman Khalif acaba de llevar por primera vez el oro olímpico a Argelia, específicamente en el campeonato de boxeo o en el deporte del boxeo. Sin embargo, su victoria ha estado teñida por la controversia, debido a que en años pasados, específicamente en el 2023, fue descalificada y el Comité Internacional de Boxeo dijo que no era candidata para competir con las mujeres. Yo soy el Dr. Marco y hoy vamos a explorar un par de teorías de lo que pudo haber pasado con la boxeadora Iman Khalif. Y primero que nada, quiero aclarar que nada es completamente claro, no se ha revelado toda la información, no sabemos exactamente qué pasó y a lo mejor nunca lo sabremos. Sin embargo, aquí presento cuatro teorías, siendo la cuarta la más probable de todas, y lo que seguramente sucedió con Iman. Primero que nada, hablemos del contexto. Iman Khalif es una mujer boxeadora de Argelia que ha competido de manera muy constante en numerosas competencias de boxeo. En el 2022 ganó la plata en un torneo internacional de boxeo. En 2023, de nuevo, iba ganando y fue descalificada. Y ahora en el 2024 participó justamente en las Olimpiadas. Menciona el gobierno de Argelia que ella nació como una mujer cis, es decir, no hubo ningún tipo de transición. Su pasaporte dice que es mujer. Hay que recordar también que en Argelia no se puede legalmente cambiar de género o de sexo bajo ninguna circunstancia. Entonces, definitivamente no es una persona que haya hecho una transición, no es una persona transexual. ¿Qué pudo haber pasado entonces? Esta controversia justamente empieza en estas Olimpiadas de 2024, cuando combate contra Ángela Carini, una boxeadora italiana, y en 46 segundos Ángela simplemente desiste de la competencia. Y justo alega que la golpeó de manera tan dura como nunca la habían golpeado en la vida. Importante mencionar, Ángela no dijo que Imán fuera hombre, fuera transexual o tuviera ningún otro tema. Simplemente decidió renunciar porque el golpe era demasiado fuerte de lo que ella podía soportar, que es perfectamente razonable. Pero de ahí muchas personas por el antecedente de 2023, donde la habían descalificado de competir con otras mujeres, empieza justamente toda esta controversia. Quiero aclarar aquí que no hay ninguna evidencia de lo que voy a mencionar en este momento. Sin embargo, es una de las causas por las cuales se podría descalificar a una boxeadora. Si el estudio que le hubieran hecho en 2023, por la que la descalificaron, que no se reportó cuál es ese estudio, fuera que encontraron niveles elevados de andrógenos en la sangre, que es lo que de pronto están mencionando en redes sociales que puedan descalificarlo, es posible que haya utilizado un esteroide anabólico. Los esteroides anabólicos son, por supuesto, estas sustancias que son análogas de la testosterona. La testosterona es una hormona completamente normal en mujeres y en hombres a ciertos niveles. Está producida principalmente por las gónadas. Sin embargo, podemos utilizar una versión sintética en la cual la aplicamos y específicamente cuando lo pareamos con ejercicio, que es de alta intensidad para el músculo, este potencia el crecimiento de ese músculo. Lo va a causar una hipertrofia muy, muy importante. Por supuesto, estas hormonas son bastante utilizadas, especialmente el físico-culturismo, por artistas para lucir de cierta manera para papeles y de personas que quieren crecer de manera muy, muy importante los músculos. Importante mencionar que en básicamente todas las competencias deportivas vamos a tener que estos esteroides anabólicos están prohibidos porque cuando estás compitiendo se espera que sea el desarrollo o el desempeño natural de tus propios músculos. Entonces, si este fuera el caso, por supuesto, aparecerían niveles de testosterona y de andrógenos elevados en la sangre y, por supuesto, también sería completamente razonable que descalificaran a esta atleta, a imán, de esta competición del 2023. Sería raro que la razón o dijeran le estamos descalificando de competir contra mujeres porque, de nuevo, esta es una de las razones que es normal para descalificar atletas, tanto hombres como mujeres, y está incluido, por supuesto, en el famoso antidoping y en todas las búsquedas de sustancias de los atletas. Esto hace que sea poco probable que haya sido este tipo de consumo de sustancias. Sin embargo, no es imposible, de nuevo, pensando que no se declaró de manera oficial cuál era el motivo por el cual se descalificaba en el 2023 de esta competencia de boxeo. El uso de estos esteroides anabólicos, por supuesto, tiene eventos adversos importantes. Puede aparecer barba, bigote, puede aparecer pelo y pecho, puede aparecer cabello y vello en partes en las que usualmente no debería aparecer en mujeres. También se puede perder el cabello. De hecho, por eso muchos físico-culturistas al final no tienen cabello, no todos, por supuesto, pero es un evento adverso conocido de los esteroides anabólicos. Y de manera más importante puede causar atrofia testicular, infertilidad muchas veces permanente y también puede llevar a problemas cardíacos como hipertrofia, problemas en el hígado, etcétera. Evidentemente, si no tenemos la razón de descalificar a Iman, mucho menos tenemos todo su historial médico, pero no pareciera de nuevo que haya utilizado estos esteroides anabólicos o que no los use de manera constante y por esto esta teoría, aunque es posible, es poco probable. Hay algunas otras patologías que pueden llevar a que una mujer tenga niveles de andrógenos elevados, siendo una de las más frecuentes la hiperplasia suprarrenal congénita. Nuestra glándula suprarrenal va a tener una parte específica que puede sintetizar andrógenos. Esto tanto en mujeres como en hombres. Estos andrógenos elevados, en estudios de sangre, por supuesto, también se pueden encontrar. Los andrógenos que nosotros encontramos por hiperplasia suprarrenal congénita, número uno, vienen desde el nacimiento, es decir, un paciente nace ya con estos andrógenos elevados, lo cual hace que tengan alteraciones y cambios desde el nacimiento. Y número dos, el andrógeno que se detecta es diferente a la testosterona, se llama dihidroepiandrosterona o DHEA. Entonces, el hecho de que no hayan mencionado nunca que ella tiene el antecedente. Ahora, cuando presentamos esta hiperplasia suprarrenal congénita, vamos a tener que los principales cambios son niveles elevados de andrógenos, por supuesto, nuevo de esta DHEA. Y esto lleva también a una virilización. Puede haber una gran cantidad de alteraciones menstruales. A veces incluso no aparece la menstruación en estos pacientes. Puedo tener algunas características virilizantes. Ya habíamos platicado del vello facial. Sí puede llegar a haber un poco más de músculo si lo paramos con mucho ejercicio, aunque no necesariamente. Hay pacientes que más bien no tienen ningún cambio ni positivo ni negativo en la cantidad de músculo o en el desempeño atlético. Porque además, cuando tenemos hiperplasia suprarrenal congénita, muchos pacientes no solamente tienen andrógenos elevados, sino que también pueden tener otro tipo de hormonas alteradas. Pueden tener el cortisol, la hormona del estrés también a veces incrementada o a veces baja, dependiendo del tipo de hiperplasia. Y pueden tener también alteraciones en la cantidad de agua y electrolitos en sangre, llevándolos a presentar, por ejemplo, hipertensión, problemas cardíacos y algunas otras. Pueden perder mucha agua en otros casos y sal. Y entonces tienen grandes, grandes alteraciones. Y evidentemente una persona que tiene alteraciones hormonales, que tiene alteraciones en la presión arterial, en la cantidad de líquido, es difícil imaginar que vas a un atleta de alto rendimiento. Pensando que Iman ha ganado muchas competencias, ha participado desde joven como boxeadora y ha tenido un desempeño bastante bueno, hasta ahora haber ganado la medalla de oro en estos Juegos Olímpicos. También es poco probable que Iman tenga una hiperplasia supernal congénita, aunque de nuevo no es tan rara esta enfermedad. Muchas personas padecen hiperplasia supernal congénita y con un tratamiento adecuado pueden llevar vidas relativamente normales. Por ahí surgió también el rumor de que habían hecho estudios Iman era XY, es decir, tenía un cromosoma Y, que es el asociado con los hombres. Esto puede llegar a suceder, hay personas que son XY, pero que tienen una mutación en el receptor de andrógenos. Es decir, el hecho de que nosotros tengamos un cromosoma Y va a significar que estamos produciendo andrógenos, particularmente testosterona. Sin embargo, hay algunas personas en las cuales, a pesar de que tenemos testosterona, las células no son capaces de responder. Y entonces esencialmente es como si no la tuviéramos. Esto lleva a un síndrome de resistencia completa o parcial a los andrógenos, dependiendo qué tanta resistencia tenemos o qué tantos receptores tenemos para esta respuesta. Y son personas que, por supuesto, a pesar de que tienen cromosomas XY, van a tener un desarrollo fenotípico completamente femenil. Es decir, van a ser completamente cojeres, tanto físicamente como los genitales, como todas las otras manifestaciones. De nuevo, van a ser de mujeres. Tienen un desarrollo en infancia completamente normal como niñas y es cuando llega a la puerta y no tienen en ningún momento su periodo menstrual porque realmente no tienen un útero, que se dan cuenta que algo está mal. A lo mejor se estudian y pueden ser diagnosticados con simplemente no tener útero. O si se hace ya un estudio genético, se encuentra que es una persona XY que no tiene desarrollo masculino porque, por supuesto, no tiene los receptores de andrógeno. Es importante también aquí mencionar que aquí vamos a encontrar en sangre niveles elevados de andrógenos, pero por supuesto, estos no conferirían ninguna ventaja física sobre una mujer atleta debido a que, por supuesto, las células no pueden responder a estos andrógenos por más que existan en sangre. Platicamos también, hay algunas versiones parciales en las cuales si hay algunos receptores y entonces tenemos algunos datos de virilización y entonces se parecen un poquito más a una hiperplasia superrenal congénita, pero aquí tenemos la alteración directamente en los cromosomas de ese paciente. Esta alteración es mucho más rara que las otras dos que he mencionado y eso hace que sea muy poco probable que realmente cualquier atleta de los que están compitiendo tenga este tipo de patologías. No es imposible, pero sería muy, muy raro. También no es común que se hagan estudios de cariotipo, es decir, de ver exactamente los cromosomas de un paciente, o de un atleta más bien para poder competir en algún tipo de evento deportivo, por lo que es muy poco probable que este síndrome raro lo tuviera el atleta a la que estamos hablando. Y eso me lleva a la teoría número cuatro, la más probable y es que esto sea básicamente algo más bien político. ¿Por qué? Iman Khalif, ya quedamos que ha participado en numerosas competencias de boxeo femenil, le ha ido muy bien, pero no siempre gana, quedamos que en 2022 fue medalla de plata, muchas otras veces ha sido derrotada, a pesar de que ahorita ganó la medalla de oro. Los Juegos Olímpicos hizo su propia evaluación y dijo que era perfectamente una candidata para competir en los Juegos Olímpicos femeninos. Y una vez más, sabemos que Iman Khalif es una mujer de nacimiento y no ha tenido ningún tipo de transición. pues me parece que lo más probable es que haya sido algo ahí de la organización, algo político, algo de esa circunstancia particular, pero que Iman, por supuesto, sea perfectamente candidata para competir en general eventos deportivos femeninos. Y si al final es algo más bien político, algo de la organización y no es algo biológico, ¿por qué lo ocurre en este canal? Primero que nada, me pareció importante desmentir mucho de lo que se ha dicho de esta boxeadora Iman Khalif. Hubo muchas personas que estaban inventando cosas y creando grandes teorías de la conspiración cuando realmente nada está pasando o pareciera que nada está pasando. Es casi seguro que es una boxeadora completamente normal y que, por supuesto, el oro que lleva su país es muy, muy merecible. Y en segundo lugar, me pareció una buena plataforma para platicar de algunas de las alteraciones de los andrógenos que puedes presentar, que si hiciera un video solamente de ese tema, nadie lo vería, pero ya teniendo este background de las Olimpiadas, por supuesto, más personas pueden saber de la hiperplasia subparanar congénita, del signo de resistencia a los andrógenos, del uso de esteroides anabólicos. Entonces, todos al final nos llevamos un poquito de educación. Pero bueno, cuéntenos ustedes qué piensan. Muchas gracias por ver este video. Gracias, por supuesto, también a los miembros del canal que siempre nos apoyan para hacer este tipo de contenido y compartirlo con todos los demás. Ellos, por supuesto, pueden ver los videos antes sin comerciales, opinar de ellos, votar por videos, etcétera, etcétera. Si quieren ser parte de este equipo de miembros que siempre nos está apoyando, para entrar a este grupo de miembros. Muchas gracias a todos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.